POKER SPORTS RADIO Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Eh, tercer bloque, amigos de POKER SPORTS RADIO Sí, tercero Ah, está, no, no, está bien, porque como lo escuché callado, no sabía si estaba usted acá Porque usted estaba hablando Ah, es verdad, por teléfono Eh, exacto Con... Juan Carlos ¿Del de los calzoncillos cortos? Cortos y los huevos largos Ah, muy bien Exactamente, el mismo Amigos No, 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 Sobrado, no, 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 ninguno de todos esos Tenemos mucha información Tiró un nombre de pila medio complicado Solo que usted lo diría a cambiar Ah, no, no, no es Juan Carlos No, 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 siga la buena noticia Sí, 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 porque a ver si todavía se malinterpreta Vio que a veces uno engancha los programas medio así como ya empezado Y cuando pone dice, no, y larga, larga como una víbora Y vos decís, perdón, ¿de quién hablan? ¿de mí? No, estaban hablando de una soga con la que jugaron así hinchada Ah, bien Tenemos mucha información, amigos Para el día de hoy Póker regulado en España reúnen información de jugadores Es lo que acá nos trae la producción El Observatorio de Juego Online de España Dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Acaba de publicar el informe de resultados de su primera encuesta sobre el juego online Y la regulación en España El documento ofrece datos interesantes pero no se centra en el sector de póker No Sino que trata de dar una imagen global de la industria del juego Los jugadores de póker son los que más gastan de media a la semana con 51,20 euros por delante de los de casino que gastan 35,70 euros Y de los de apuestas deportivas online que gastan 33,70 euros por delante de la escuela Los datos que han arrojado Bueno, desde la regulación del póker en España se ha perdido un 15% de jugadores Bueno, en realidad no se perdieron, no es correcto el dato Se transformaron a jugar en vivo o se mudaron a otro lado para jugar Ajá No, es que se perdieron ¿Y por qué? ¿A causa de qué? Porque usted puede jugar nada más que con los españoles Ah, entendí, entendí ¿Se entiende? Perfecto, sí, sí, sí ¿Y usted en qué categoría me cae? ¿En qué porcentaje entra? ¿Hombre, 74? ¿16, 44, 28 o 12? No, 28 Usted está entre... Ah, no, 44% es Sí, 44, ¿no? El 44 estoy 64 con trabajo Estudios El 50% Ahí estoy Está muy bien Bueno, no es universitario la locución, pero es terciario Bueno, es lo mismo Y doctorado, usted es doctor Doctor Usted está en el 10%, mire Sí, estoy en el 10% y en el 28% En el 20%, sí, claro En el 28%, sí Pero bueno, estos son los datos que han arrojado los... El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Acerca del póker online Es así Sí, sí, sí ¿O no? ¿Quién es el ministro? ¿Se acuerda? Creo que es... Torerisky Carlos Torerisky El de Israel Yo le digo el de España Ah, no, ese no lo creo Ah, bien ¿Quién es? No, no tengo nada más para decir Torerisky por lo de Hacienda Ah ¿Quién puede ser Torerisky? Yo pensé que era Bacaluso ¿Recuerda que Bacaluso puede ser? Sí, 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 sí O Chanchilei O si no, González González, pero le dicen el pollo Le dicen el pollo Bueno, recuerda que estuvimos hablando de Woo Hansen Y todo de Professional Sí, todas las semanas Que están yendo para atrás como Michael Jackson Tengo horquitis ya con Woo Hansen Y bueno, ¿qué quiere que haga? Pero son noticias Pero hay que escribir un libro de Woo Hansen Y bueno, pero podría ganar Woo Hansen, heads up con Ben Lam Ya tenemos todos los datos Vamos Usted dice que tendríamos que hacer ese libro Sí ¿Nos llenaríamos de plata? No, sí, sí, de plata Pero lo podemos leer todo el año Vamos Yo creo que está muy bien lo que vamos a contar ahora Que Woo Hansen cambiaría el póker por el fútbol Y con lo que viene perdiendo Yo creo que lo puede cambiar por corte y confección Bueno, este muchacho ¿Es canadiense? ¿W Woo Hansen? Sí No No Piense ¿Qué nacionalidad? Piense, a ver ¿Y el danés era? No Está muy cerca No recuerdo Bueno, este jugador canadiense siempre está en el candelero Sus movimientos tanto en las mesas como fuera de ellas Generan una gran expectación De momento está muy concentrado en promocionar fútbol y el póker A todos los niveles Esto puede ser lo que usted había dicho Sobre todo en el nivel más bajo Usted lo que había dicho en las buenas cosas de marketing La última acción de marketing ha consistido en dar respuesta vía Twitter A preguntas de sus fans que le han llegado de la cuenta de Fultil Poker En dicha red social Bueno, el gran danés ha tratado temas muy diversos de Dinamarca Ha tratado temas muy diversos y uno de más interesantes que otro Hablado por ejemplo de las malas rachas Algo que le está afectando de lleno en estos momentos De hecho Hansen lleva camino de ser el peor jugador del año en las mesas cash de high stakes Si sumamos todo lo que ha perdido en Poker Stars Y sobre todo en Fultil Poker Hansen ha firmado en solo 60 días Ha perdido 2 millones de dólares jugando online Y que está muy desmoralizado Sobre todo los que lo bancan Lo más llamativo de sus declaraciones es que Más allá de estas declaraciones Volvió a comentar sus declaraciones Y su afición por los deportes Y cerró con que le hubiese gustado ser jugador de fútbol Miren que bien Si usted no... A ver, hagamos el equipo de póker de fútbol ¿Le parece? ¿Equipo de póker? O sea, todos los jugadores de póker ¿Cómo jugarían? ¿Qué posición ocuparían dentro de un equipo de fútbol? Ah Por ejemplo No me va a decir que el Bronson ataja porque estamos al horno Estamos al horno No El que puede atajar puede ser Moneymaker Gordo Sí Puede ser Moneymaker Y va a decir Tony G También Tony G Yo lo veo más como un esqueloto Molestando a los rivales Exactamente Bueno, pero no puede correr y ir y volver Por ejemplo Después tenemos Harrington Tendría que ser el 2 Bien rústico O sea, tight Agresivo y rústico Yo no pondría a Barry Greenstein como director técnico ¿De verdad? Tiene pinta de director técnico ¿No? Como de De camisita blanca Ahora, la pregunta es ¿Quién va a jugar de 10? Lo ponemos a Ivy Lo ponemos al de la bomba Porque usted cante un gol de Ivy Por ejemplo Usted que es locutor Ta 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 Ivy gol Ivy gol No suena Ivy gol no suena Hágame uno de dur gol Y dur gol Tampoco suena No Víctor gol En vez de Víctor Víctor mete un gol Y blum ¿Usted fue abogado durante mucho tiempo? Yes Ahora se ha volcado Fue jugador de póker durante mucho tiempo Y ahora se ha volcado más Al tema empresarial del póker Sí En caso de no haber sido todo eso Sí ¿Qué le hubiese gustado ser? ¿Con qué soñaba de niño? Abogado siempre Ah, ¿siempre le gustó lo que hacía? Mi frustración real es la medicina ¿Medicina? Yo quería ser cirujano ¿Plástico? No No Cirujano cirujano La verdad que era lo que más Neurocirujano Pero siempre le gustó la abogacía Desde chico Y cumplió el cometido A ver Hijo de madre abogada Padre abogado Hijo único Desde chiquito lo mamé Y me encantó Mirá que bien Mirá que interesante ¿Veó? Ahora la gente No va a poder dormir No, no Bueno, bueno Pero No sabía que Porque generalmente Esas carreras se van como Van mutando Yo en algún momento pensé Veterinario No, no, no Yo siempre Guarda vida Lo tuve clarísimo Claramente que no Jugador de básquet Tampoco ¿Por qué? El pinche campana Tampoco era tan alto Eso es verdad Sí Y después caí acá Y solo Dios sabe Cuatro años de recursos humanos Estudio ¿Y para qué? ¿Me puede sacar de un mito? Sí Sí, sí, sí Yo le voy a contar Con todo el respeto Por los que se dediquen a eso ¿Para qué carajo sirve? ¿Para qué sirve? Para ir a pedir un aumento De la empresa Y que usted le diga que no Y para acostar a la gente Perdón, eh A toda la gente Que trabaja en recursos humanos Pero en serio ¿Para qué sirve? O sea, ¿usted qué estudia? Es justamente Es la administración Del recurso humano De una empresa Donde usted le da Las cargas sociales Los residuos de sueldo Le paga más Un administrativo Un administrativo Pero del recurso humano No está en la parte contable O sea, si el tipo Se peleó con la mujer Y está deprimido Va y habla con usted ¿Qué te anda pasando? Que me estás rindiendo Poco pavote Exactamente Ahí sí ¿Y qué solución le brinda? O O O O O laburá mejor O te echo Ah, pues son Muy buena gente ¿Y que hay una materia Que es cómo se despide a la gente? No sé Yo no llegué tanto No sé Llegué hasta terminar Segundo año A ver, ¿podemos hacer un roleplay? Sí, sí No recuerdo Usted es el de recursos humanos Ah, ok Sí, sí, perfecto Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Tau? Bien Lo trae por acá, Tau Ando mal, señor Fachini A ver, espere que voy a correr las cosas ¿Qué le pasa? Es licenciado, ¿no? Licenciado Ando mal, licenciado Fachini ¿Qué le pasa, Tau? Cuénteme, a ver Nada, estaba El otro día Estábamos comiendo Sí Y resulta que ser Que me tiraron la sopa hirviendo En la entrepierna Y me quemaron todo Y ahora tengo que ir al médico El médico me pasó una factura De dos millones y medio de dólares ¿Cómo? Sí No, 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 Tau Sí ¿Pero eso pasó acá? Acá, acá En el comedor acá De la empresa ¿Cuál RT, Tau? Me dijeron en la RT que tenía que hablar con usted Porque les parecía excesivo Dos millones y medio Y con dos millones estaba bien A ver, parés un minuto Sí, yo me paro Muy bien, vaya a trabajar entonces No joda más Pero no fue No, Eva, va a trabajar ¿Y para eso estudió? Tau Sí O sea, se recibe de garca Sí No sé si de garca No porque no todas las ramas Del recurso humano Cuando se recibe En vez de tirarle huevo Le tiran piedra Ah, bueno, no, no Hay ramas Después está la parte de capacitación La parte de, bueno Motivación, justamente A ver, motívenme Motívenme No, no Pero Ahí está Vamos, Doc Vamos, Tau Usted puede caminar O vaya a trabajar Que en Google Estén las mesas de ping-pong Toda esa parte recreacional En la empresa Google Tiene todo un lugar De distinción Eso es parte de recursos humanos O sea, hay que agradecerle A la gente de recursos humanos Que uno pueda jugar el ping-pong Cuando tiene que ir a trabajar Póngale En Google Sí En Google No acá Y en Firefox ¿Qué tienen? A eso no tengo idea Pero debe ser muy similar En Explorer También es lo mismo Pero tienen el ping-pong Como la pelotita pinchada En Explorer Porque Google Compraba mejores pelotitas Ajá, muy bien No todas las ramas así Tampoco son todos gárcados Sí, el lunes Lo van a caer a tiro Sí, 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 claro Se va a pudrir todo Pero Sí yo he tenido Que después obviamente Me hicieron dejar la carrera Dos experiencias ¿Traumáticas? No, no No traumáticas Pero que iban Sí en contra de mis valores No estoy hablando en chistes Ah, no Esto me interesa Estoy hablando en serio Discúlpenme Pero a mí me interesa No voy a decir No voy a decir No voy a decir Las empresas claramente No, las empresas no Está bien, las empresas no Pero, sí, sí De un muy maltrato al personal Por una cuestión ¿Violencia psicológica o física? Psicológica, no Física nunca ¿Acoso sexual sufrió en el trabajo? No, no, no No, no Yo no, eh Yo no bancaba los valores Que usted pueda llegar a tener Imagínese Ajá Usted era jefe Y venía uno y decía Como lo que pasó recién Fachini, ¿qué le pasa? No, ya ve que Faltaban cinco pesos Acá en la cuenta Fachini, no jodas Cinco pesos ¿Qué hace con cinco pesos? Váyase Pero son cinco pesos Vamos Su ruta Vamos que seguimos acá O sea, te caminó cinco mangos Ah, sí Sí He tenido dos experiencias Laborales muy fuertes Que me dijeron Si yo tengo que enfrentarme En un futuro A esto Claramente no es Por eso digo Dígame Antes de ir a la pausa Tres materias Hacer felices a la gente Tres materias Que se estudió En recursos humanos Bueno, psicología Psicología laboral Psicología del trabajo Bueno, contabilidad Matemática, obviamente Lógica Filosofía Bueno, en su momento Había estudiado portugués Creo ¿Qué es cuando estudiaba La filosofía? O sea, que habla De Platón Aristóteles Sí, sí, sí Decía La alegoría de la caverna Si usted ve una puerta La retina retiene una cosa Pero la puerta es muerta ¿Qué es la metafísica? Vamos a la pausa Porque ya Pausa y ya volvemos Amigos Cuarto y último bloque En el próximo bloque Chau Ahí empezaste a Con usar las flas Las flas Póker Sports Radio ¡Gracias! ¡Gracias!